Hola, soy Jimena, ganadora del desafío de Derecho en Acción en el 2021 y quiero invitarte a la nueva edición de este año. Podrás vivir de cerca tu vocación por el derecho y poner a prueba tu talento. Aprenderás a negociar, litigar y defender como un abogado. No pierdas la oportunidad de ganarte una beca completa de estudios. ¡Gracias por ver el video!